Día miércoles amigos de TVC, bienvenidos, aquí estamos para compartir las dos horas treinta de información, cuando Quito tiene una temperatura, la querida Anita, baja de siete grados centígrados. Robert Anita, amigos televidentes, que gusto poder compartir con ustedes en esta primera emisión del Comercio TV. Así es, el día de hoy bastante fría, amaneció la capital, así que tome las precauciones del caso. Salga con un paraguas, con un abrigo para que no se resfrie y, por supuesto, maneje con cuidado para evitar accidentes. Hay lluvias dispersas hasta ahora en todo el distrito metropolitano, así que las recomendaciones son válidas. Hay mucha información importante, le invitamos a que se une con nosotros, aquí iniciamos. Vamos a contarles que operativos coordinados entre la policía y militares permitieron el decomiso de varias armas de fuego. Los trabajos de la fuerza pública se realizaron en dos sectores de la ciudad de Santo Domingo. Inteligencia Policial y Militar cruzaron información y luego de varias semanas de seguimientos y vigilancias determinaron la existencia de armas de fuego que no contaban con permiso alguno para su tenencia, peor para el porte. Así llegaron hasta el sector de la cooperativa 30 de Julio en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Con las órdenes de allanamiento ingresaron a dos domicilios en busca de las armas cortas y largas. Nosotros continuaremos con estos operativos para la seguridad de la población y asimismo para que baje el índice de delincuencia aquí en esta provincia. El operativo dejó buenos resultados. Camuflados entre la ropa y otros artículos encontraron una pistola, dos revólveres, cuatro cartucheras artesanales recortadas de diferente calibre y dos escopetas. Supuestamente el armamento era utilizado para cometer delitos. No descartan que las alquilaban a bandas delictivas. Encontraron anuncios relacionados en redes sociales. Estamos cumpliendo la campaña Entrégala. Se trata del porte de armas para bajar la delincuencia. Estamos realizando esta campaña para el servicio de la ciudad. Acciones coordinadas que han dejado buenos resultados en otro punto de Santo Domingo de los Colorados. Allanaron dos inmuebles para acabar con las supuestas amenazas que realizaba un sujeto aparentemente con arma en mano. Era el más valiente del barrio. En el operativo hubo una persona aprehendida a la cual mismo se está puesta a órdenes de la Policía Nacional para futuras investigaciones. En la vivienda encontraron un arma tipo revólver que fue decomisada. Operativos enfocados a disminuir la tenencia y porte de armas de fuego. Es un delito tener una arma hoy en día. Entonces eso buscamos concientizar a la gente que eso no es un juego. Al final del trabajo, diez armas decomisadas entre largas y cortas, además de munición, informó Iván Casamen. En el parque de Santa Anita, en el sur de Quito, un chat comunitario permitió frenar un supuesto milcoespendio de drogas. Dos sospechosos fueron detenidos con 40 gramos de lo que sería marihuana. En ocasiones en el sector de Santa Anita, los vecinos se han convertido en informantes claves de los policías para frenar delitos que afectan el diario Vivir. Crearon un chat comunitario. Ante cualquier novedad, un mensaje de WhatsApp pone a todos en alerta. La cual nos indica y nos alerta a la comunidad. Es como estrategia a nosotros de la policía preventiva de Polco. Es una estrategia que nosotros implementamos al circuito para nosotros movilizarnos inmediatamente y atender los auxilios. En esta ocasión, un vecino observó a varios jóvenes en actitud sospechosa. Estaban en el interior del parque como intercambiando algo no permitido, es decir, lo hacían de forma disimulada. Cuando estaban en el cruce de manos, los uniformados les sorprendieron. Unos lograron salir, pero dos se quedaron para responder, por lo que supuestamente negociaban. Su mayor edad se encontraban expendiendo, presuntamente se encontraban expendiendo sustancias sujetas a fiscalización. Encontraron 40 gramos de marihuana, además de celulares y dinero en efectivo. Por la cantidad, descartan que sean consumidores, aunque será la autoridad la que termine la sanción. Lo único cierto es que un barrio unido puede hacer la diferencia y generar su propia seguridad. La autoridad, comunidad de policía nacional, es la trilogía de la seguridad ciudadana que nosotros estamos trabajando diariamente. Entonces nosotros estamos en la prevención, estamos haciendo con las escuelas seguras, estamos haciendo barrio, contacto ciudadano, el chat comunitario. Los amigos que caminan por Santanita, tener cuidado, si andan en malos pasos, no solo debe esquivar a la policía, por acá un vecino es parte fundamental del sistema de barrio seguro. En Quito informó, Iván Casamen. Un ciudadano de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano se fugaron del centro carcelal, evidenciados por tráfico de sustancias de estupefacientes a gran escala y asesinato. Las autoridades están investigando este caso. Así colgaban las evidencias por donde los dos privados de libertad que pagaban penas por tráfico de sustancias ilícitas y asesinato, jugaron del centro de rehabilitación de Tulcán. Eran las 7 y 15 de esta mañana cuando se dio alerta a la policía, quienes montaron un fuerte operativo en toda la provincia. Se presume que fue en horas de la noche o madrugada que los detenidos salieron del reclusorio. Inmediatamente nosotros activamos el código 3, esto es la reacción inmediata en cada uno de los sectores de la ciudad a fin de tratar de ubicar a los evasores. El trabajo está haciendo Fiscalía con los guías penitenciarios, quienes son los encargados de la seguridad al interior de las instalaciones. Milson Barré, de nacionalidad ecuatoriana, sentenciado a 32 años de prisión por delito de narcotráfico y Franklin H. Colombiano esperaba sentencia por el asesinato a un ciudadano en San Gabriel. De acuerdo a las investigaciones, se presume que la fuga ya la venían preparando en vista de que en la celda en donde permanecían se encontraron aparentemente barrotes cortados. Que se lo juzga por el delito de asesinato en el caso de la una persona y este otro delito que está tipificado en el artículo 274 por el delito de evasión. Toda vez que cometió un delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Temerosos quienes habitan por el lugar en donde está ubicado el centro carcelario dan a conocer que viven en zozobra. No es la primera vez que se fugan los internos, por lo que solicitan exista mayor atención por parte de la policía. Piensan que incluso en la desesperación por una fuga pueden ingresar hasta sus viviendas. Este tipo de circunstancias genera inseguridad prácticamente para lo que nosotros vivimos en este sector y pues creo que tendrían que poner un poco más de seguridad porque en realidad la ciudadanía nos afecta. Si se corre el riesgo porque en el momento de que haya alguna fuga ellos a donde van a acudir. De pronto a los domicilios y ellos a bajo presión van a amenazar a los del barrio. Y de vez de uno presionado pues tiene que uno apoyar al delincuente. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Ya son las 7 de 12 en la mañana, 6 de 12 allá en Galápagos. Vamos a contarles que en Guayaquil las autoridades educativas y fiscalía investigan la muerte de una niña de 11 años de edad. Según la denuncia del padre, cinco compañeros le habrían agredido. Miremos. En su vivienda ubicada al sur de Guayaquil se realizó el velatorio de la menor de 11 años de edad que murió a causa de un derrame cerebral que según sus padres se habría dado tras ser agredida en el aula de clases del colegio donde estudiaba en el sur de Guayaquil. Cuatro compañeras y un compañero le habían amarrado de las manos, de los pies, le habían tapado la boca con una toalla y le habían golpeado. El caso contrario, mi hija el día sábado comenzó con dolores de cabeza, se la llevó al hospital y en el hospital cayó en coma y muerte cerebral. Los padres de Brittany asentaron la denuncia en la Fiscalía. Se está investigando por homicidio culposo el tipo penal desde 3 a 5 años. En todo caso, de acuerdo a las circunstancias del hecho y la investigación, se determinará qué fue lo que sucedió aquí. No nos olvidemos que nos regimos para ese tipo de delitos bajo el imperio del Código Orgánico de la Niñez de la Adolescencia. Pero en este caso, la Fiscalía está investigando por parte del COIC. Las autoridades del establecimiento no dieron declaraciones. Entre tanto, la subsecretaria de Educación indicó que se está realizando una investigación exhaustiva. Para nosotros poder iniciar acciones tanto disciplinarias, administrativas y penales. Bueno, esto no es un bullying, es una violencia entre pares. Bullying es algo dirigido. Es lo que nosotros estamos levantando la información. Están en análisis cada una de las autoridades dentro de la institución educativa, como también el DS de la institución. Entre el día de hoy y mañana, nosotros ya tendríamos una respuesta oficial de cuáles son las acciones que tendríamos. Sin embargo, como les indico, ya hemos empezado con una pequeña intervención o levantando una auditoría interna para poder determinar si amerita una intervención total a la institución. El pasado 29 de noviembre, un niño de 12 años de edad que asistía a la misma unidad educativa se suicidó luego de ser víctima de bullying en el salón de clases, según lo detalló en una carta que escribió antes de quitarse la vida en su habitación. Precisamente el año anterior se tomaron las acciones correspondientes. El DS de la institución educativa y el inspector de la institución educativa fue sancionado y separado de la institución. Y en el caso respectivo ahora, son nuevas autoridades y de darse el caso, pues obviamente también tendremos las sanciones más drásticas que tendríamos que aplicar. Entre tanto, el fiscal que lleva el caso realizó un reconocimiento del lugar de los hechos y la inspección ocular técnica adelantada como acto urgente, dado el caso de alarma social. Me acaba de informar la autoridad del plantel que son cinco niños los sospechosos en este acto. Voy a citar a cada uno de los papás con los niños. Adicional a eso, también a las autoridades del plantel, lo que es la psicóloga, lo que es la vicerrectora e inspectora general. Asimismo, tengo conocimiento de que una tercera persona que no pertenece a la unidad educativa ha estado encargada del cuidado de los niños. El rector tendrá que indicar a qué se debe que terceras personas que no son funcionarios públicos se encargan del cuidado de niños, más que todo la edad de ellos. Indica la inspectora general que existía la hija de ella encargada del aula, una ciudadana que no es docente de este establecimiento educativo y va a ser seriamente investigada. Para este jueves a las 11 horas 30 se tiene previsto que el padre de la menor fallecida dé subversión en la fiscalía, informó Roselena Bazones. Y a suroeste, Guayaquil, dentro de una vivienda encontraron un cuerpo en descomposición. Sus familiares aseguran que habría caído en el alcoholismo desde que se separó de su esposa. Lo vieron por última vez el sábado anterior. Recuerdan haberle solicitado que dejara la bebida, pero no dispuesto a escuchar consejos, se fue. Estuvo en el alcohol, solamente pasaba tomando, tomando. Solamente a veces venía, se bañaba y se iba por la misma, se cambiaba de ropa, solamente pasaba tomando nada más. Recién este martes descubrieron que se encontraba al interior de su departamento, sobre su cama, ya sin vida. Hoy día mi sobrino como cuarto para la dos subió, lo vio muerto, mi hermano ha hinchado. El ciudadano de 35 años tenía aproximadamente tres días de fallecido. Sus familiares aseguran que el consumo excesivo de alcohol lo terminó matando a temprana edad. Recordaron que su adicción por la bebida se originó a raíz de la separación con su expareja, con quien procreó tres hijos. Lo demandó, no lo dejaba en paz cuando trabajaba en la bahía vendiendo agua, jugo. Ella varias veces iba a molestar a la bahía, que lo iba a meter preso, que se ponga al día, si no ya vas a ver, y así. Ya lo hizo una vez. Criminalística acudió al lugar del suceso. Allí procedieron a levantar el cadáver y trasladarlo hasta la morgue policial, a fin de confirmar las causas de su deceso. Mientras tanto, familiares solicitan ayuda para sus gastos fúnebres, ya que el ahorroxiso no contaba con ahorros. Informó José Morales. Continúa el proceso judicial para esclarecer el asesinato del hoy gobernador de la provincia Sáchila, Héctor Aguavil. Otras cuatro personas fueron vinculadas a este caso. A casi tres meses del asesinato de Héctor Aguavil, el ex gobernador de la nacionalidad Sáchila, cuatro personas fueron vinculadas y el primer detenido puesto en libertad. Porque desaparecieron todos los indicios que sirvieron de base o de origen para la orden de fricción dictada al momento de la detención del ciudadano. Cuatro que se vinculó, más el primero que sigue siendo procesado. No ha perdido su calidad de procesado. De acuerdo a la defensa de este último, a él se lo detuvo injustamente. Para justificar eficiencia, metieron a Marcillo. La investigación avanza y ahora hay tres o cuatro personas más involucradas. Y lo interesante, toda esa investigación está soportada con videos, con interceptaciones telefónicas, con exámenes periciales. Y en ninguna parte aparece Marcillo relacionado con el nuevo grupo. Estuvo purgando prisión en Santo Domingo y luego en La Tacunga, a pesar de que afirma, ni siquiera conoció al extinto chamán. Que se salga luz y todo lo que tiene que salir, porque yo soy inocente y no sé por qué me hicieron este daño a mí, a mi familia. En la Fiscalía Provincial se explica que la detención se realizó porque en primera instancia hubo elementos que la avalaban y que el proceso aún no ha concluido. La normativa permite que el fiscal formule cargos en contra de una persona y si dentro de este proceso de investigación se enervan los elementos que dieron lugar a esta prisión, para eso está la figura jurídica de la revocatoria de la prisión preventiva. De su parte, el actual gobernador Sáchila y sobrino del fallecido, así como el asambleísta Ángel Gende, han mostrado su molestia por la forma en cómo se lleva el caso. Y el señor fiscal, pues muy poco dio las declaraciones para que esta persona siga detenida. Porque el gobierno nacional fue quien entregó y dijo, aquí está el principal responsable que sospechamos sea el que estuvo detenido. Ahora salen las autoridades fácilmente y se desmanecen totalmente. Hasta el momento no se han dado a conocer los móviles de este crimen que conmocionó no solo a la provincia 23, sino al país en general. Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira. En otro tema les contamos que el ministro del Interior, Mauro Toscanini, visitó a dos policías heridos en procedimientos antidelincuenciales. Los uniformados permanecen internados en el hospital militar y se recuperan con satisfacción. En uno de los pisos del hospital de las Fuerzas Armadas se recupera el teniente del grupo de intervención y rescate, quien fue agredido en su mano derecha con un machete cuando participaba de un operativo antinarcóticos en una zona del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, del pasado 19 de abril de emergencia llegó hasta dicha casa de salud y pasó directo al quirófano. Las personas que estaban tratando de movilizar un cargamento de droga han reaccionado, han abierto fuego en contra de nuestro personal uniformado. Se da el enfrentamiento y en eso resulta también el oficial herido con un machete. El ministro escuchó una exposición sobre la reconstrucción de la muñeca derecha del oficial. El médico especialista explicó que el miembro superior del uniformado fue salvado, que los tejidos y nervios respondieron favorablemente a los trasplantes. Felizmente hemos conseguido salvarle la mano, que está ya con una movilidad de mano, con unas células especiales y luego pasará a fisioterapia y rehabilitación. También visitó al sargento segundo Ángel C., quien recibió un disparo a la altura de su mejilla, en un procedimiento de verificación de escándalo público en el sector de Chila, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, el pasado 10 de mayo del año en curso. ¿Qué les habían asaltado? A los policías. A los policías. A un policía que le había, decía a mi sargento, le dispararon una herida en la cabeza, decía. Los médicos especialistas indicaron que el uniformado sufrió un trauma cráneo encefálico leve, provocado por un proyectil de arma de fuego. La bala no comprometió la región cerebral y que el paciente tiene una buena evolución neurológica. Con integridad de sus funciones cerebrales superiores, está consciente, orientado, obedece órdenes, no tiene ninguna focalización de movimientos ni sensibilidad. No hay trastorno desde el punto de vista neurológico. En las próximas semanas, los dos policías serán dados de alta. El crimen organizado no logró acabar con la vida de los servidores policiales. Seguramente les tendrán de regreso donde la delincuencia se haga presente. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de hacer una pausa y al retornar, dos auditorías internas ordenadas por la actual administración de TC Televisión, Canal Incautado, revelarían supuestas irregularidades en el manejo de sus recursos. Además, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 120 votos las reformas a la Ley de Educación Superior, LOES. Esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. Muchísima atención, dos auditorías internas ordenadas por la actual administración de TC Televisión, Canal Incautado por el anterior gobierno, revelarían supuestas irregularidades en el manejo de sus recursos. En el informe se destaca que se habría pagado incluso gastos personales del exgerente de la empresa y del exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado. Las auditorías internas realizadas a TC Televisión ordenadas por la actual administración revelarían un supuesto manejo irregular de cerca de un millón de dólares desde el 2010. En el informe se destaca, entre otras cosas, el pago a proveedores externos por a transmisiones de programas que en su mayoría se habrían producido en sus instalaciones y con equipos propios. Esto además de gastos en seguridad personal, movilizaciones, hospedajes, vuelos aéreos, alimentación y más beneficios a favor del exgerente del canal, Carlos Coello, y el exsecretario de comunicación del régimen anterior, Fernando Alvarado, y sus familiares. El informe también establece que los vehículos de la empresa estaban en completa disposición de los exfuncionarios. Los gastos que derivarían de ello por combustibles, seguros y otros le habría costado el canal 491 mil dólares, además de guardias de seguridad para ambos y sus parientes, por un monto de 571 mil dólares. Ante ello, Alvarado respondió a través de una carta en la cual rechazó el informe y afirma que no tiene sustento legal, pues señala que nunca se le notificó para ejercer su derecho constitucional a la defensa y que jamás se le solicitó algún tipo de información. Expresa que con ello se ha perjudicado su nombre y el de su familia. Afirmando hechos completamente ajenos de la realidad, y sobre todo calumniosos en contra de mi persona y de mi familia, los cuales rechazo categóricamente. Finalmente da un plazo de 10 días para que se le remita la documentación correspondiente. Estos informes fueron entregados a la Contraloría General del Estado para que sea el ente quien determine si hubo o no perjuicio en los recursos públicos, pues el principal accionista de esa empresa es el Estado. En Quito informó, Adriana Rojas. A escasos meses de que se cumplan 10 años de la incautación y manejo estatal de varios medios de comunicación que pertenecieron a los hermanos Isaías, el presidente Lenín Moreno anunció este 14 de mayo que se venderán los paquetes accionarios de estas empresas. El anuncio de la venta de los paquetes accionarios de los medios incautados lo hizo el presidente Lenín Moreno el pasado día lunes en su informe semanal de actividades. Una decisión importante que hemos tomado es vender los paquetes accionarios de esos medios, garantizando que los intereses del país, por supuesto, se vean protegidos. En este punto recordamos que fue en el mes de julio del año 2008 cuando varias empresas de los hermanos Roberto William Isaías, ex propietarios de Filambanco, fueron incautadas por el Estado. Las imágenes de la policía y autoridades de la Agencia de Garantía de Depósitos irrumpiendo algunos canales propiedad de este grupo económico, se recuerdan así. Entre estos bienes estuvieron medios de comunicación impresos, radiales y televisivos, los mismos que según el presidente Lenín Moreno ya deben pasar a manos privadas. Estos medios no pueden seguir en manos del Estado, porque además fueron un instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica. Con esto concuerda Mauricio Herrera, secretario de la Asociación de Trabajadores de Gama TV, quien manifiesta que desde la incautación la administración estatal trabajó como un aparato de propaganda del gobierno. El gobierno de Rafael Correa utilizó los medios de comunicación para los fines propagandísticos de Alianza País y de su gobierno. En efecto, así fue, ya que el propio Enrique Arrozemena, administrador de los medios de comunicación incautados por la AGD entre la noche y madrugada del 8 de julio de 2008, fue quien señaló que estos, al cambiar de administración, tendrán una línea editorial nueva. Y tal vez sea por eso que el primer mandatario indicó que el Estado deberá separarse de esta situación. Salimos de un estado de propaganda a un estado de comunicación bidireccional, de diálogo, a un estado democrático. Partiendo de esto, la venta de acciones de los medios de comunicación incautados es percibido como una señal de recuperación económica para estas empresas, que según señalan hasta exámenes especiales de Contraloría, fueron económicamente mal manejados. Cuando era privado el canal, tenía todo al día, a sus trabajadores, los décimos, el I, es todo, estaba correctamente. A partir de la incautación y que se hace cargo el canal, el Estado es que empiezan los problemas. Pero de la venta de Gama TV y TC Televisión ya se hablaba en julio de 2008, cuando el gobierno aseguró que en un plazo de seis meses serían vendidos los medios de comunicación incautados. TC y Gama Visión, escúcheme bien, no tenemos el menor interés de que se quede en manos públicas. Queremos venderlo lo más rápido para pagar 30 millones a los depositantes que todavía están en pago de liquidez de Filambanco. De otra parte, el 24 de mayo de 2016, también afirmó el exmandatario Rafael Correa que Gama TV y TC Televisión serían vendidas como parte de una optimización del Estado para ahorrar y generar capital. Pero tampoco se efectuaron las negociaciones para realizar estas ventas. En todo esto y tras el anuncio del presidente Lenín Moreno, hay trabajadores como Mauricio Herrera que solo esperan conocer cuándo y bajo qué parámetros se venderán los denominados medios incautados, informó Javier Rosero. Luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara que se encuentra listo el proyecto de reforma a la ley orgánica de comunicación, las reacciones no se hicieron esperar. Desde varios sectores se califica como positivas, estas mientras que otros cuestionan que se quiera dejar al país y una institución que garantice los derechos ciudadanos. Para el próximo viernes se confirmó que el Ejecutivo enviará las reformas a la ley de comunicación hasta la Asamblea Nacional. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado. Anuncio claro y contundente, señala Guadalupe Cierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, quien califica de positivas las reformas detalladas en líneas generales por el primer mandatario, destacando la propuesta del cierre de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom. Que se creó por el objeto de perseguir a los periodistas y a los medios, someterlos a un vergonzoso enjuiciamiento que contrariaba varias disposiciones de la Constitución, empezando por el hecho de que debimos haber sometidos a la justicia ordinaria. Nos alegra que todas estas disposiciones inconstitucionales que existían en la ley hayan sido observadas por el presidente de la República y contundentemente señaladas que van a ser derogadas. Opiniones con las que concuerda César Ricaute, director ejecutivo de Fundamedios, para quien además estas reformas representan un paso positivo de transformación que cumplirían estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Se transforma en un instrumento punitivo de sanción a los medios de comunicación, se convierte más bien en una herramienta de desarrollo de los medios de comunicación y de protección de los derechos de los ciudadanos. Ambos esperan que el trámite del paquete de reformas se dé prioridad dentro de la Asamblea Nacional, desde donde ya se registra apoyo a la iniciativa, en la cual además se podría analizar que la comunicación no sea un servicio público. Eso parte también por el cambio constitucional, pero sin duda alguna será una de las consecuencias naturales de las reformas que haremos a la ley, pues tendremos que también ir hacia lo más alto y modificar la constitución en aquellos espacios que se ha requerido. Desde Lara Correiza están de acuerdo en que la ley de comunicación puede mejorarse, sin embargo cuestionan que se intente eliminar la Supercom. Aquí hay que separar el tema de las personas que han estado en la Supercom y la institucionalidad, y cómo una normativa es aplicada. Mira, una ley no es per se mala o buena. Si el juez la aplica mal o si el superintendente la aplica mal, yo he tenido muchos cuestionamientos. Es importante que haya un ente que cumpla la normativa en función de estos parámetros técnicos establecidos. Mejorar la ley de comunicación, claro que sí, bienvenido el debate. Destruir la ley de comunicación tendrán a estos asambleístas en contra de manera articulada y además de manera argumentada. Desde que se expidió la ley de comunicación en el 2013, cerca de 10 proyectos de reforma se han presentado en la legislatura. En varios de ellos coinciden en la eliminación de la Supercom. En Quito informó Adriana Rojas. Reformas a la ley de comunicación como sanciones a los jueces de la Corte Constitucional son pedidos que llegaron de diferentes sectores y que fueron expuestos en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, llegaron propuestas que se podrían aplicar en las reformas a la ley de comunicación. De acuerdo a la Constitución y la ley, tenemos derecho de comunicación comunitaria 34% el sector comunitario, pero hasta este momento no se ha dado cumplimiento ni el 1%. Reformas que nosotros creemos que se tienen que hacer, por ejemplo, en la eliminación de la enmienda, donde se dice que la comunicación es un servicio público y es un derecho. Y porque es un derecho, estamos aquí parados conversando con todos los medios de comunicación y con ustedes. No fueron los únicos en ser recibidos en audiencia por el Pleno del Consejo Transitorio. Representantes de los jubilados expusieron sus inquietudes. Nosotros presentamos la demanda de inconstitucionalidad el 27 de abril del año 2015, a los pocos días que se puso en vigencia la ley de la justicia laboral, año 2015. Y sucede que la Corte Constitucional, señor presidente, se produció a los dos años, once meses. El asambleísta Fernando Callejas también tuvo espacio para referirse a la evaluación de la Corte Constitucional. Pero claro que han habido también voces que señalan que el Consejo de Participación Transitorio se está extralimitando sus funciones. De ninguna manera, el poder que ustedes tienen emana de una decisión popular. Informó Héctor Romero. Posterior a la intervención de 35 asambleístas del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó con 120 votos las reformas a la Ley de Educación Superior, la LOES. Entre los puntos más importantes está el garantizar el acceso a los jóvenes a la educación superior, fortalecer los institutos y establecer una nueva modalidad de evaluación a las instituciones de tercer nivel. Esto de Jervis. El debate es intenso dentro de la Asamblea, en una sesión que arrancó a las 10 de la mañana y en medio de la presencia de estudiantes universitarios en los exteriores de la legislatura. Dentro del Pleno se debatían las reformas a la Ley de Educación Superior, que buscan, según los asambleístas, mejorar la calidad educativa del país. Lo que hace es reconceptualizar estos principios para que la universidad y el sistema educativo superior en su conjunto responda a esa realidad, tenga la pertinencia de responder y de dar respuestas a los problemas. Para esto se establecen cambios fundamentales en la ley. Por ejemplo, un sistema nacional de admisión que garantice el acceso a la educación superior de los jóvenes, con libertad para elegir la carrera y la institución en la que desee estudiar. Lo que busca la reforma, aseguran los legisladores, es dejar atrás el sistema implementado por el correísmo. Hoy le devolvemos la educación a la gente. Hoy le devolvemos la educación superior a los jóvenes. Después de 10 años de represión a alumnos, docentes, universidades y autoridades, entregamos con la nueva ley orgánica de educación superior un cambio de modelo en el sistema. Se aplicará un examen único donde se considerará, entre otras cosas, el récord académico, la condición socioeconómica y las acciones afirmativas. Habrán dos opciones de nivelación de la entidad rectora de la educación superior y de la institución educativa a la que opte el alumno, es decir, la reactivación de los llamados propedéuticos. La ley también establece que se fortalecerá la formación técnica y tecnológica, dando mayor apertura a los institutos y subiendo su calidad para la entrega de títulos con nivel universitario. Vamos entonces a fortalecer las instituciones de formación técnica y tecnológica, que no sea el punto de llegada la tecnología, que puedan especializarse, que puedan llegar a las maestrías técnicas y tecnológicas. En esto se incluyen también a los conservatorios. Deben otorgar títulos de tercer nivel, licenciatura y de cuarto nivel. Se elimina la categorización de las universidades y en la evaluación se tomará en cuenta nuevos aspectos de calidad de las instituciones educativas superiores, informó Javier Gallo. Y se registran las primeras reacciones dentro de la Asamblea tras la designación de Richard Martínez como nuevo ministro de Finanzas. El sector correísta afirma que esta es la demostración de la derechización del gobierno, mientras que otros sectores apuntan a apoyar la decisión presidencial. Tras la decisión presidencial de designar al empresario Richard Martínez como ministro de Finanzas, en reemplazo de Mariel Sabiteri. En el sector correísta se afirma que esto no es más que la confirmación de que el gobierno de Lenín Moreno se ha derechizado. Esto es solamente una muestra abierta del giro a la derecha del actual gobierno de Moreno. Evidentemente derechizada este gobierno ya sin ningún tipo de tapujos. Afirman que con esto se comprueba que el gobierno ha traicionado el legado de la llamada izquierda en el régimen de Rafael Correa. La mayoría del pueblo ecuatoriano votó por un proyecto de la constitución del socialismo del buen vivir y obviamente hace mucho tiempo ya el gobierno se alejó de esos postulados fundamentales por los que el pueblo votó en las urnas por este proyecto político. Aunque desde el oficialismo se asegura que la designación de Martínez puede darle un giro a la política económica y apoyan la decisión presidencial. Nosotros consideramos que para sacar adelante a un país hay que pensar en los mejores hombres y mujeres que puedan cumplir esas acciones. Que no les moleste esta designación pues no es cuestión de ideología política sino que lo que se busca es que la política económica del país puede estar bien enrumbada, aseguran. Este momento que vive el Ecuador no es de mirar camisetas políticas, solo mirar que todo aquel que sea escogido para alguna función pueda cumplir con mucha responsabilidad sin la camiseta política. Lo mismo opinan en la oposición, que afirman que el presidente ha tomado una decisión acertada. Qué bueno que conjuguen diferentes vertientes de pensamiento para un país tan pequeño que necesita en este momento fundamentalmente salvar la dolarización y crear plazas de empleo y condiciones dignas para nuestros ciudadanos. Le deseo éxito por bien de todos y que en este plan económico que se va a presentar sea un plan realmente de reactivación económica y no de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. En lo que coinciden en todos los sectores es que esperan que tras la posesión de Martínez a la asamblea sea remitido de manera urgente el proyecto de reforma económica que fue prometido en abril pasado. Esperamos que el gobierno pueda enviarlas y que sobre todo puedan responder esta reactivación económica verdadera que está necesitando el Ecuador. Esperaremos para ver qué es lo que envía y en función de ello nosotros objetivamente analizar y plantearles opciones al país. Informo Javier Gallo. Familiares del equipo periodístico asesinado por el grupo disidente de las FARC se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y otras autoridades colombianas. El objetivo fue de solicitar ayuda a la recuperación de los cuerpos de Javier, Paul y Efraín. Familiares de Paul, Javier y Efraín, equipo periodístico secuestrado y asesinado por un grupo de disidentes de las FARC al mando de alias Huacho, viajaron hasta Colombia para solicitar a las autoridades de ese país ayuda para poder recuperar los cuerpos de sus familiares, ya que ha pasado más de un mes de la desaparición y casi 50 días desde que se reveló las fotos de la muerte de Paul, Javier y Efraín. Lamentablemente no ha existido un plan estratégico para recuperación de cuerpos, eso es la verdad. Estamos un poco sentados esperando que alguien nos dé unas coordenadas, que creo que así no funciona. En una rueda de prensa para medios colombianos, Cristian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, dio a conocer que las autoridades colombianas no han respondido hasta el momento la invitación para que sean parte del equipo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, que acompañará a los familiares de los asesinados y dará apoyo técnico en las investigaciones oficiales. No entendemos por qué si en una primera instancia desde la Cancillería colombiana se comprometió para que este proceso se dé, para que el trabajo de investigación sea de manera conjunta, se lleve a cabo de manera conjunta. Por su parte, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul, mencionó que no ha existido ayuda de parte de Colombia para dar solución a este problema. El gobierno no ha asumido su responsabilidad, incluso cuando estaban con vida, no se manifestó, sino una vez que fueron asesinados. En horas de la tarde de este martes 15 de mayo, los familiares de Paul, Javier y Efraín mantuvieron una reunión con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. De ese encuentro participó también el vicepresidente Óscar Naranjo, la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el embajador de Ecuador en ese país, Rafael Paredes Proaño. En esta reunión, el mandatario colombiano se habría mostrado sensible al sentimiento de dolor y soledad de los familiares del equipo periodístico asesinado, por lo que según se conoció a través de un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, el presidente Santos habría informado sobre las acciones que había efectuado su gobierno para cumplir con esta acción humanitaria y aceptó contribuir positivamente a cada uno de los requerimientos formulados por los familiares. finalmente hizo un llamado a continuar con el trabajo de unidad de gestión para combatir eficientemente a los grupos delincuenciales. Los familiares de las víctimas tienen planificado reunirse con las autoridades de la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras actividades que tienen previstas hasta el viernes 18 de mayo, informó Patricia Aldaz. Y este miércoles está prevista la comparecencia en la Asamblea Nacional de los exministros del Interior César Navas y de Defensa Patricio Zambrano, así como de la Canciller María Fernanda Espinosa, sobre las acciones realizadas en la frontera norte. La presidenta del Legislativo Elizabeth Cabezas dijo que con esto se busca tener información de primera mano sobre el secuestro y asesinato del equipo de diario El Comercio, así como información sobre los dos ecuatorianos que continúan secuestrados. A este evento los familiares del equipo periodístico han sido invitados a participar en la comparecencia. Es muy importante las preguntas que se realicen, pues sí creemos que una de las posibilidades que se tiene dentro de la Asamblea Nacional es llegar a solicitar esas respuestas a las exautoridades para conocer qué ocurrió durante el secuestro de los tres ciudadanos ecuatorianos y para tener un poco más de tranquilidad relacionado con las acciones que realizó el Estado. Sentimos que esto no tiene que ver con motivaciones ni políticas ni de cuestiones ideológicas, esto tiene que ver con la seguridad de 16 millones de ecuatorianos y esperamos que así sea tomado dentro de la Asamblea Nacional. Por primera vez Gabriela Vargas inscribió en la carrera Últimas Noticias 15K Ella menciona que el entrenamiento es duro pero que su objetivo es llegar a la meta y después continuar con ese deporte que le ayudará a tener una vida sana. Aunque correr no es lo suyo, Gabriela Vargas junto a un grupo de trabajadores de una empresa privada se inscribieron para la carrera Últimas Noticias 15K. Bueno, la motivación ahora del deporte, de tener una vida saludable y pues ellos nos apoyaron a un grupo de compañeros de ahí y nos inscribieron en la 15K para poder participar todos juntos como equipo. Gabriela sabe de la importancia de entrenar ya que a pesar de no ser un atleta de élite su objetivo firme es llegar a la meta. Con todo ese tema de que las tendencias de la vida saludable es súper bueno para que así toda la gente empiece esta tendencia, empiece a tener una vida más saludable, comer mejor y bueno, incursionar en eso de las carreras. Por esta razón, asiste los martes y jueves a la pista atlética del Parque La Carolina para con el apoyo del entrenador prepararse para la carrera más importante del país. Bueno, les invito a todos para que vengan a correr. Yo creo que es una meta, es un reto súper fuerte para las personas que estamos recién haciendo porque 15K es bastante fuerte y pienso que cuando lleguemos a la meta va a ser una satisfacción de volver a lograr. Por otro lado, consciente de la situación por la que atraviesa Ecuador, ella se siente orgullosa de correr por un país de paz. Todo Ecuador esté con paz, todo eso de la frontera, todos tengamos paz y bueno, y no paz a mayor. Recuerde que usted también puede ser parte de esta competencia, déjese contagiar de esta pasión y acompáñenos a correr por la paz. Informó Patricia Aldaz. Y sin duda vamos a correr por la paz, Ali, por un país tranquilo, cero violencia y unidos en esta carrera, la más importante del Ecuador. Así es, tienes que dejarte contagiar por esta pasión, acompáñanos a correr y usted tiene que inscribirse también y formar parte de esta carrera importantísima, por eso hay algunos puntos para que usted pueda inscribirse, que son en los locales comerciales de Natural Vitality, que están ubicados en diferentes centros comerciales, tanto en el norte, también como en Cumbaya y en el Valle de los Chicos. A lo largo, a lo largo, o también en, pues evidentemente, oficinas del diario de comercio que también están a lo largo de la ciudad. Todos a participar, todos por un país unido, todos por un país de paz.